Música Te muestro lo que tengo puesto, estoy vestida como siempre por Juana la Loca Toda ropa de Sofía de Sarkani y algo de Aló Martínez Estas bucaneras espectaculares, súper cómodas La verdad es que no me las saqué en todo el invierno porque son muy cómodas Quedan bien con shorts, con polleras, con vestidos de fiesta, con jeans como tengo ahora Estos jeans súper rotos Se me ve casi el calzón con el jean, todo roto, divino Y una remera de los Rolex de Aló Martínez Un saquito, hay unos sacos preciosos, unos blazers preciosos en Juana la Loca, Belgrano 234 Mi maquillaje es de Farmazur, que está en San Martín y Moreno abierto todos los días las 24 horas 426-030 es el teléfono de Farmazur Y la peluca, mirá, no es peluca, es mi pelo que está divino Mirá el color que me hizo Marce Chirico de Bojo Peruquería Divino el pelo Bojo Peruquería en Buenos Aires, 569 de la ciudad de Viedma Seguimos aquí en Para Contarte Mejor y como te lo anuncié en la apertura Vamos a estar viendo imágenes del taller de improvisación que hizo Lola Bertet y Jimena Anganuzzi Aquí en Viedma, en Libra Fue espectacular Y también vamos a ver la jornada solidaria que se hizo en el Camu de Lavalle El Camu es donde estaba el matadero hace muchísimo tiempo Es un espacio increíble que hace poquito lo inauguraron Es un espacio de gestión municipal En realidad podés ir a hacer un montón de trámites que tienen que ver con desarrollo social Con salud Y tienen sus oficinas y sus días específicos Pero además tienen un salón de usos múltiples espectacular Que ahora lo vas a ver Y donde tuvimos la posibilidad de disfrutar con Lola Jimena El intendente José Luis Fulque Es un montón de gente que se divirtió, la pasó bien Chicos que iban a jugar al fútbol y se sumaron al taller de teatro Vamos a ver las imágenes Me muestro como soy Me entrego también Te quiero provocar al otro A su sentimiento Y el otro también deja que lo provoten No es una mirada casual Una mirada así nomás Es una mirada profunda Una mirada que quiere llegar a algún lugar Que quiere provocar algo Tiene que ser sincera Vaya Me cuelgo en esa mirada Ya estamos conectando con el otro Ya me estoy entregando más La mirada es fundamental en el actor En la actuación Es lo que conecta Ahora voy a hacer lo mismo con otro compañero A través de la mirada me conecto con el otro Bueno, este muñequito siempre fue uno de mis puestos preferidos Desde grande como que me más afecto todavía Criticó la actuación La criticó Si me dijo en tal lugar tendría que Y ella la actriz, la mujer esta? No No No, era una mujer del pueblo Que vivía en el interior No vivía en Andrés No vivía en Jibara Ahora anda para atrás Yo tenía a mi papá que tenía 80 años Y necesitaba un pasto Y un día pasé acá enfrente Estaba un amigo artesano en madera Y le digo Juan, que lindo bastón Le digo ¿Cuánto cuesta? Dice ¿Para quién es? Para mi papá No Me dice Entonces te lo regalo Bueno Y me llevé el bastón para mi papá Es el bastón que lo identificó mi papá En los últimos 16 años Mi papá era un tipo de mi altura Y cuando se fue Un tipo bien chiquitito Digamos A los 96 años Se había como achicado todo Y el bastón le quedaba grande Entonces lo llevaba un poco por la calle Yo venía de De una pérdida grande Perdió una beba Y en ese momento estaba Un ratísimo Obviamente Despedir ese año Para mi era súper importante Porque Daba cuenta de que Estaba dejando atrás algo Muy grande para mi Y Fue el único regalo que me dieron Ese año Con una dedicatoria Este vestido Era de mi abuela Se lo compró cuando tenía 20 Se lo dio a mi mamá Y de mi abuela Pasó a mi tía Y de mi tía Se lo dio a mi mamá Y de mi mamá A mí También es mucha historia Y te valoro un montón Y te voy a cuidar siempre Como ellas te cuidaron Como si todavía estuvieras En ellas Jugar en la pelota paleta Fue Yo arranqué a jugar A la pelota paleta Gracias Bueno Empezamos a hablar Por hotmail Nosotros teníamos hotmail Y nos mandamos fotos ¿No? ¿La voz te dice? Empezaron a escribir Por ahí Claro Por ahí Ella me mandó una foto Y yo le mandé una Y ella me dice Mirá Yo ahora dejo de trabajar Porque ella trabajaba Era temporaria Ya trabajaba en tu restaurante Dice Y si querés voy para Patagones Unos días Conocen Bueno Después de tanto tiempo Decidiste abrirlo ¿Cómo pudiste quedarte ahí Sin hacer nada? Hoy sé lo que quiero Y te cuento que no hay edad Y tampoco soy lo que siente Mente pequeña Para entender más Lo que entiende una persona De 30 años Sé lo que quiero Y no quiero ser una persona Normal Que se sienta en una asesina Y sobreescribe A una cumplidora No Yo creo que soy mucho más que eso Perfecto Las lágrimas que brotan Y mi pecho que se ahoga Me queda tu voz En tus palabras Que resuenan en mi alma Tu sonrisa y alegría Aviva mi esperanza De sentir a cada instante Que vienes a visitarme Que me abrazas Y te abrazo De manera interminable Que me amigas Y admirarte Me doy cuenta Que sos feliz Y la paz Me llega por un instante ¡Vamos! 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 en los ojos duros, me paro así, derecho, eso, bien, bien, a ver acá, me miro, me miro, me miro, contengo la mirada, bien, mi compañero, mi abrazo, los hombres también se abracan, eso me hagan vergüenza, ahora se hace como si hubiese ganado un gran partido de fútbol, ¡Gracias! 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 ¿Y cómo hablan las ballenas? ¡Hola! ¡Hola! ¡Me dicen las ballenitas! ¡Muy bien! Y ahora yo estoy en el barquito de Puerto Mal y me toco las ballenitas! ¡Ay, cómo toco la ballena! ¡Ay, cómo toco! ¡Listo! ¡Muy bien! Ahí está. Despacito para que no confundamos al otro a mi compañero así podemos copiar bien 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 cada movimiento todo acuérdense de mirarse El cielo, el cielo, el cielo, todos los movimientos. A ver, perdón, que no estaba aquí. A ver, está perfecto pero más lento. Muy bien. Ahí, más lento y ella te puede copiar. Perfecto. Voy a utilizar las piernas. A ver, quiero ponerlo acá. Le pongo el pelo así. Después, vamos a cambiar. Muy bien, ahí, relaxa. Vamos. Vamos. Va, ahí va. Muy bien. Silencio, silencio, por favor, esperen. Esperen, que no hay todas juntas. Silencio. Vamos. 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 ¡Viva, ito! ¡Viva! ¡Viva, ito! ¡Imitai! ¡Vamos! Bueno, después de disfrutar de estas imágenes que tienen que ver con este taller de improvisación Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con muchísimo más para contarte mejor No te vayas que como te lo anuncié tenemos de todo Estamos aquí en Casa Crespo en este hotel boutique maravilloso que está en 1314 Y no te olvides que jueves, viernes y sábado tenés cena aquí en Casa Crespo Y te vas a sentir como en tu casa, nos vamos a un corte